El motivo de convocarlos, aprovechando el momento, solamente presentar a las chicas que estuvieron en el Nacional de Leuquén, a los chicos flamantes campeones argentinos, junto con Paola, en todo el proyecto de patín tan importante del club, es informar que a partir de hoy se crea o entra en función la dirección deportiva del Club Social. La idea es gestionar todos juntos. Gracias a todos, las actividades múltiples que estén todos los fines de semana de esta forma, que el club salga a la comunidad y en todo su proyecto, que es la futura campaña de socios y demás, pero el objetivo grande es la institución poder acercarla más a la comunidad. Así que bueno, yo no me queda felicitar a las chicas de tan importante evento nacional de Leuquén, a Paola por el trabajo que está haciendo, a la subcomisión de rugby, a sus entrenadores, a Marcelo Lencina, a Martín Abaca y a todos sus colaboradores. Los chicos han hecho algo histórico, que es ganarle a Córdoba el Campeonato Argentino Juvenil de Menores de 16 años. Y bueno, agradecerles y los verdaderos protagonistas, yo lo quería contarles, estos son ellos. Bueno, estuvimos presentes en el Campeonato Nacional de la Especialidad Danza. Ahí bueno, estuve participando con cuatro de mis alumnas, tres que pertenecen acá al Club Social y una de la Ciudad de los Toldos. La verdad que fue un campeonato muy positivo, porque bueno, logramos una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, que no es poca cosa, así que la verdad que muy orgullosa con las chicas. Cadete básico, que Milagros Roca es la primera vez que participaba en esta especialidad y logró la medalla de plata en la disciplina Freedance y en las danzas obligatorias quedó la medalla de bronce. Y Luz Craparo, que participó en la categoría Cadete Elite, logró la medalla de oro en lo que es el Freedance y en las obligatorias la medalla de plata. También, bueno, tuvimos la participación de Guillermina Nicolini, que estaba en la misma categoría que Luz, y logró ubicarse en el décimo puesto en lo que es la disciplina de danzas obligatorias, y en el Freedance logró el octavo puesto. Que bueno, tuvo un percance durante la coreografía, una caída que restó varios puntos, pero era una patinadora que podría haber estado tranquilamente dentro de las cinco mejores. Así que bueno, nada, fue un torneo muy positivo, con mucho aprendizaje. Es una disciplina que venimos creciendo año a año. Hay que tener en cuenta que en toda la zona, las únicas que hacen danza son las chicas del social, porque bueno, los profesores no están preparados para enseñar esta disciplina, así que creo que es un resultado altamente positivo. El fin de semana, que es lo más próximo, está un encuentro de rugby infantil regional, muy importante, que viene en siete ciudades, y a la tarde está el clasificatorio Seven Europa, que hay seis ciudades, Alto Pergamino, Colón, Junín, Chacabuco y Chivilcoy. Así que tenemos un evento total de rugby durante todo el día, donde el club puso a disposición la pileta y demás. Creo que lo más próximo es el 19, lo de patín, ¿no, Pau? Y quiero nombrar hasta ahí, que es el mes de noviembre, donde hay actividades múltiples. El día 19 de noviembre, el evento es, Pau, ayúdame. Sí, es un torneo amistoso, que va a ser un pequeño torneo para más que nada incentivar a las nenas más chiquitas, que no compitieron durante todo el año, y para, bueno, fomentar más la competencia, y, bueno, tratar de formar un grupo más grande para el próximo año, para incorporar más gente federada, ¿no? Más que nada con las nenas de entre cuatro y ocho años. Bueno, así tenemos el evento de patín, la cuarta fecha del campeonato argentino de rugby de mayores, que juega Europa con Lagos del Sur, de Patagonia, que se va a jugar acá, y el día 20, tratando de resaltar un deporte histórico del club, en la cancha abierta de paleta, se tratará de hacer un torneo interno, pero, bueno, ya se fue regionalizando, con gente del Carmen de Areco, Salto y demás, que con la subcomisión de paleta y Héctor Triunfo, que está realizando el evento, y Alfredito Grossi. Así que, bueno, después de ahí, esos son los eventos. Tenemos más, está la cena y demás, pero prefiero contar de todo lo que queda del mes de noviembre. Gracias.